A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Dios Todopoderoso de Amor, Señor del Cielo y de la Tierra Padre nuestro Señor Jesucristo Dios que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Reino, Padre Hágase tu voluntad en los cielos y en la Tierra Abba Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti Oh Abba Padre, clamando tu amor y tu misericordia, oh Padre Porque a quien iremos Dios si solo usted tiene palabra de vida eterna Recibe adoración, exaltación en esta mañana Oh Señor Jesucristo, te honramos Y gracias por haber rogado al Padre Que nos regalara al Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Jesucristo por la Cruz del Calvario Gracias por tus sufrimientos Llevamos tus sufrimientos en nuestra mente Ayúdanos Santo Espíritu de Dios A nunca sacar de nuestra mente los sufrimientos del Señor Jesucristo En la Cruz del Calvario Para darnos vida eterna y librarnos de la llama del infierno Oh Dios Espíritu Santo Gracias en esta mañana por estar con nosotros También recibe honor, gloria y alabanza Porque nosotros los cristianos nos gloriamos diciendo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oh Espíritu Santo de Dios Amor infinito, amor que unes al Padre y al Hijo Fuente divina, oh Consolador eterno Lleno de bondad, dulce huésped de nuestra alma Oh Espíritu Santo de Dios Compañero nuestro, nuestro gran y mejor amigo Ven hoy con nosotros Espíritu Santo Peneta con tu luz santa en lo más íntimo de nuestro corazón En esta mañana, oh Santo Espíritu de Dios Porque te necesitamos Necesitamos hoy aceite nuevo Necesitamos de tu fuego nuevo, Santo Espíritu de Dios Necesitamos que nos cubran con ese muro de fuego Del maravilloso Espíritu Santo En ti estamos seguros En ti estamos llenos de paz De armonía y de gozo Oh Espíritu Santo Ayúdanos a santificarnos En tu verdad En la verdad que es Cristo En tu palabra Porque queremos santificarnos Tal como se santificó El Señor Jesucristo Para darnos vida eterna Ayúdanos a estar limpios Santo Espíritu de Dios Convéncenos del pecado Para cuando estemos delante del juicio Del Dios Todopoderoso De nuestro Hacedor De nuestro Creador Tener la mente limpia Que cuando los libros sean abiertos Estemos inscritos en el libro de la vida Y nuestras acciones en el libro Y las acciones estén también limpios Y estemos en honra y gloria Delante de nuestro Padre Celestial Oh Espíritu Santo En esta mañana Clamamos por las almas Oh Señor Jesucristo Usted es la luz verdadera Que vino a este mundo A dar paz y vida A las almas moribundas Afligidas y enfermas En esta mañana rogamos Por todos los que sufren Oh Padre Por los enfermos Señor Han pedido oración Padre Celestial Por el joven Juan Manuel Marceles Marín Padre Mira ese joven Dios Que se debate En una enfermedad terminal En esta mañana Oh Padre Yo me uno con el que está conectado Con el Espíritu Santo Con aquel que va a escuchar la oración Que tengamos misericordia Porque usted clama misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Nos dices en tu palabra Mateo 5 Clamamos misericordia Por Juan Manuel Marceles Marín Por Mario Salazar Oh Gran Dios soy Señor bendice a Manuel Levántalo allá en esa clínica Padre Coloca tu mano sanadora Oh Gran Dios soy Que toda enfermedad térmica Que toda enfermedad endémica Sea cancelada Padre Cortada con el fuego Del Espíritu Santo Pedimos perdón Por sus pecados Lávalo con la sangre Del Señor Jesucristo Dios Padre Mira esa alma Oh mira esa madre Señor Que clama en oración Que sufre oh Padre Que estén con gocas Oh Gran Dios soy Padre Levanta Juan Manuel Marceles Marín Levanta Mario Salazar Levanta todos los enfermos Padre Gloríficate en ellos Padre celestial Para que ellos den testimonio De tu grandeza Para que ellos digan He conocido a un Dios vivo He conocido de su gracia He conocido de su amor Y te den gloria a ti Honor y alabanza Padre Levanta al caído Levanta al que sufre Padre celestial Misericordia oh Dios Por las almas El tiempo se acerca Padre Estamos en finales de los tiempos Las profecías cumplidas Padre Escritas en el libro Apocalipsis Dios del cielo El Señor Jesucristo dice Vengo como ladrón Bienaventurado el que lava Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y yo vea su vergüenza Perdónanos Señor Lávanos con la sangre del cordero inmolado Purificanos Santo Espíritu de Dios Queremos ir al reino de los cielos Nos declaramos ciudadanos del reino de los cielos En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Y amén hermano Buenos días a usted que se conecta con su programa Madrugando con el Espíritu Santo Es tiempo de clamar Es tiempo de velar Es tiempo de guardarnos La venida del Señor Jesucristo Está a las puertas Preste mucha atención A los medios de comunicación A lo que es transmitido Por los medios de comunicación Y verá que el tiempo se acerca La venida del Señor se acerca Y vamos a recordarnos Una vez más la venida del Señor Jesucristo Porque tenemos que mantener esto aquí presente Ya no es tiempo de llorar por lo que no fue O por lo que no tuvimos Es tiempo de velar Porque dice la palabra Con la autoridad del Padre, del Hijo El maravilloso Espíritu Santo Primera de Tesalonicenses 4.16 La venida del Señor Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Es decir, aquellos que murieron Guardando la fe en Cristo Versículo 17 Luego nosotros Los que vivimos hermano Puede ser usted, puede ser yo Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el hermano Ese es el rapto de la iglesia Ese es el acontecimiento Que se está esperando Aquel que se está predicando Por todos los medios De comunicación Tenga sus ojos abiertos Espiritualmente Ve el hermano Y cuando nosotros Seamos levantados en el aire Vamos a disfrutar Un banquete De las bodas del Cordero Que es la recompensa De Dios Padre Para aquellos Que vencen al mundo Para aquellos Que guardan su ropa Para aquellos Que no andan Desnudos Mostrando su vergüenza Es decir Su pecado Misericordia Dios Padre Con nosotros En la venida de Cristo Hermanos Como leímos Seremos arrebatados Con el Señor Jesucristo En las nubes Y hay de los que quedan Hermanos Hay de los que quedan Los que somos levantados Disfrutaremos De un banquete celestial Y allí planificaremos Nuestro futuro Nuestro feliz futuro En el reino de los cielos Con nuestro Señor Y Salvador Jesucristo de Nazaret Y los que quedaron En esta tierra hermanos Enfrentarán afliciones Y grandes desastres De una magnitud Inimaginable Y aterradores Asolarán la tierra Porque entonces Se viene la gran tribulación La gran tribulación El Señor Jesucristo Nos dice en Apocalipsis Capítulo 16, 15 Velad y orad Porque vengo como ladrón Nos dice su palabra Hermano Tenemos que atesorar Esta palabra de Dios Y aterrizar espiritualmente Tener los pies firmes Y saber donde estamos parados Porque se está hermanos Difundiendo a través De los medios de comunicación Y a través de los gobernantes Y a través de los gobernantes De la tierra Que es inminente La tercera guerra mundial Es inminente La tercera guerra mundial El ataque a Israel Fue la puerta Que abrió hermano Para que llegue La tercera guerra mundial Y ojo hermano Porque en esta tercera guerra mundial Es ahí donde es presentada La marca de la bestia Hermano En Cristo Estamos a puerta De la venida Del Señor Jesucristo Y de la presentación De la marca De la bestia Hermano Es decir Del reinado Del anticristo Como está escrito aquí En el libro Apocalipsis Óigalo bien Viene ahí Ahí en esta tercera guerra mundial Es donde empieza La gran tribulación En un grado Sin precedentes Hermanos En Cristo Sin precedentes Cuando la tercera guerra mundial Inicie Entonces Como es mundial Van a estar involucrados Todos los Casi todos los países Y no deja de ser Una guerra nuclear Hermano Y es allí Donde vamos a ver Que gran parte De los árboles Gran parte De la humanidad Perecerá Y hay de que se quede Dice la palabra de Dios Hay de que se quede Porque debido A esa guerra nuclear Donde esas potencias mundiales Empiecen a tirar Sus bombas Hermano En Cristo Será difícil Hallar aire Aire que se pueda respirar Y agua limpia Debido A la gran contaminación Entonces Ahí es donde viene La escasez Nos dice esta palabra Y ahí es donde viene La escasez De los alimentos Y los precios Subirán Rápidamente Todo lo necesario Para la supervivencia Del ser humano Todo subirá Hermano Y en ese tiempo De escasez De ambruna Hermano En Cristo Es donde Es presentada La marca de la bestia El 666 Y será Dice la palabra de Dios Como vamos a leer Enseguida Será presentada Y dice la palabra de Dios Que todos Todos están sometidos A recibir Esa marca de la bestia Todos Grandes Ricos Pobres Grandes Pequeños Esclavos Libres Todos hermanos Van a recibir Esa marca De la bestia Sea en la frente O en la mano derecha Dice la palabra Como enseguida Vamos a leer Hermano Y si una persona Se rehúsa A recibir La marca De la bestia Su identidad No será garantizada No será garantizada Y dice la Biblia Que no podrá Comprar Ni vender Es decir No podrá Hacer Ninguna Transacción Si se queda Después del rapto De la iglesia Imagínese Dice el Señor Jesucristo Que los tiempos Que estamos viviendo En estas guerras Mateo Capítulo 24 Versículo 7 Que lo que estamos Viendo Estas guerras Tanta hambre Tanta miseria Es principio De dolores Es decir Panitos De agua tibia Para lo que viene Hermano En Cristo Cuando se desate Esa tercera guerra mundial Pero ahí Se va a prestar Antes O dentro de la guerra Llega Cristo Por su gente Por usted Por mí Por los que guardamos La fe Por los que guardamos Su mandamiento Por los que nos esforzamos Por no cometer pecado Y si cometemos Venimos a los pies de Cristo Los que pedimos misericordia Él levanta Su iglesia Como acabamos de leer En 1 Tessalonicenses 4 16 Hermano Y dice la Biblia Que nadie Podrá comprar Ni vender Ni una pastilla Podrá comprar En medio De su dolor Vamos a ver Que nos dice La palabra de Dios Al respecto Apocalipsis Capítulo 13 Versículo Desde el 15 Mira Lo que nos dice La palabra de Dios Hermano Estamos en tiempos Apocalípticos Esta profecía Se están cumpliendo De manera perfecta Despertemos Por favor Que la venida Del Señor Se acerca Y aquí habla Del tiempo De la bestia Y dice Apocalipsis capítulo 15 Y se le permitió Los cristianos No Que van a ser Decapitados Crucificados No Esta muerte Será Mediante unos métodos De tortura Inimaginable Más allá De toda imaginación Porque los espíritus Malignos Que toman control De la tierra No se lo van a poner fácil A los cristianos Y dice la palabra Y hacía Que todos Oígalo bien Que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiera Una marca En la mano derecha O en la frente Esa es lo que viene Para la tierra Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Dice la palabra De Dios Apocalipsis capítulo 13 Versículo 17 Repito Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Si no El que tuviera La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Aquí hay sabiduría Versículo 18 El que tiene Entendimiento Cuenta el número De la bestia Pues el número De hombre Y su nombre Es 666 Es decir 666 Hermano En Cristo Y el que no Adore la bestia La bestia Entonces Será Torturado Hermano Torturado Porque Porque los espíritus Malinos Que toman el control De la tierra Porque con el rapto De la iglesia Se va el Espíritu Santo de Dios Se va la gracia Que tenemos ahora Entonces Queda esta tierra A merced De Satanás El anticristo Un solo gobernante Que viene para la tierra Y que usted está pendiente De las noticias Ya esto se está dando Y aquel hermano Y aquel hermano Que adore la bestia Que se deje tentar Viene sobre él La ira de Dios La ira de Dios Padre celestial Y de sobre esta ira de Dios Vamos a hablar En el otro programa Para que nos demos cuenta Hermano De donde estamos Aterrizados Porque viene una ira De parte de Dios El que se deje marcar Por el 6-6 Pero también aquel Que no se deje marcar Viene también La ira del anticristo Es decir Esa persona Que se queda En la gran tribulación Va a estar en un lío tenaz En medio de la ira de Dios Y en medio del anticristo Pero dice la palabra de Dios El que venciera El Señor Jesucristo Le hará columna En el reino de los cielos Y Apocalipsis capítulo 14 En el otro programa Vamos a estudiarlo Vamos a ver Cómo se puede Obtener esa salvación Por fuego Y lo que viene De parte de Dios Hermano Es tiempo de velar Es tiempo de despertar Es tiempo de decirle No al pecado Es tiempo de compartir La palabra Somos hijos de Dios Y sabe Un hijo de Dios Oígalo bien Un hijo de Dios Es deudor del Evangelio Deudor del Evangelio Por tanto yo le hago La invitación Que usted extienda Esta palabra a alguien Que usted le dé a conocer A alguien sobre esta palabra Que usted ayude A salvar a un alma Porque el tiempo se acerca Y lo que viene Es espantoso Hay que leer Apocalipsis Apocalipsis Es el libro Que la gente No quiere leer Es el libro Donde las iglesias No lo quieren presentar Incluso hay iglesias Donde está prohibido Hablar del libro De Apocalipsis Donde está la revelación De la belleza Del cielo Pero también está revelado Los horrores Del infierno Hermano Lo que dice la palabra Dios Padre La bendición del Padre La bendición del Hijo La bendición del Espíritu Santo De Dios Amén Y Amén